Sí, ¿a cuántos grados bajo cero estamos? Estamos a 10 grados bajo cero, tanto que nuestro invitado se está congelando, se quedó dormido. Que si se puede ir y vuelve luego, cuando mejore la temperatura, que si no traemos una fogata. Ay, sí, porque estamos en este especial arrancando las vacaciones de mitad de año. Muchos colegios ya han salido, otros salen esta semana y estamos brindando algunas opciones y algunos tips también de qué hacer en estas vacaciones. Pues este invitado viene importado desde Argentina, ya cuatro años aquí en Colombia, ya es casi que un colombiano más. Lo vamos a describir porque ustedes todavía no saben quién es, cómo está tapadito. Es que tiene mucho frío. Guapo, delgado pero tonificado. Muy talentoso. Rubio. Ojos muy guapos. Muy disciplinado. Maneja los acentos a la perfección. Y además ha estado en muchas producciones internacionales. Aquí está, el guapo, el talentoso, Julián Serrati. Ay, yo, Juliáncito. Cuidado. ¿Este es el café? Sí. ¿Ya le frío? Se congeló el café. Qué frío, mirá que Bogotá frío. Pero eso es con madraso y todo. Hue puta, pero mirá que hace frío en Bogotá, pero acá está directamente la Antártida. La Antártida. Julián, bienvenido a Bravísimo y sobre todo, este, bueno, bienvenido a Colombia, ¿no? Porque este romance con Colombia arrancó ya desde el 2018, ¿no? Que arrancaste a venir, ir y venir. Sí, 2018 fue una película argentina que la grabamos acá y ahí fue el primer acercamiento con... Fue el primer acercamiento con Colombia y ya en 2019 empecé a vivir acá. Estás dedicado acá. Tener como más constancia y estar más instalado acá. ¿Por qué decides quedarte aquí en Colombia? ¿Qué fue lo que te enamoró? Como dice el dicho, ¿no? El miedo de venir, el riesgo de ir a Colombia es que te quieras quedar. Bueno, no sé si podría definir una sola cosa, ¿no? También la vida te va mostrando un poco el camino y uno va fluyendo con eso, pero pude desarrollarme en mi carrera, que es algo importante. La gente tuvo mucha hospitalidad y me invitan a programas como Bravísimo. No sé si lo conocen el programa. Me suena, sí. Dicen que tiene buen rating los fines de semana. Se lo presentó a un muchacho muy joven. Un muchacho joven, muy pinta, que tiene un pingüino en la mano. ¿Quién tiene un pingüino en la mano? Y que soy hincha de River, carajo. ¿Cómo que no? No, 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 no. ¿Cómo que no? Mira, ahí levantaron todos la mano los de Boca, mira. Todos. Lleno. Esta entrevista acaba de cambiar de rumbo. ¿Cómo que Boca, no? ¡Para el capa! ¡Pare! ¡Pare! ¡Aguante, ríe! ¡Una, una, una, una! ¡Una, una, una, una! Hoy te visí valentar para ser campeón. ¡Dale! ¡Cállate, corte! es la primera vez de estas primeras producciones también que se hace para netflix de colombia adolescente dirigida para este público y además que le haya ido también porque fue número uno por muchísimo tiempo sí 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 fue una experiencia muy linda muy cuidado el producto dago garcía la cabeza que un poquito de experiencia tienen 50 años de la que esto así que un guión delicioso bueno un elenco muy lindo que creo que estuvieron acá sí yo intenté estar pero la conectividad no ayudó en ese momento dónde está estaba en city bell yo soy de un pueblo de argentina y bueno estaba ahí en la casa de mi mamá y el wifi parece que bueno le mando un saludo de mamá que porfa paga el wifi para la próxima pagalo pagá el wifi querida hashtag pagá el wifi qué te queda de haber interpretado a gustavo pavón en esta producción bueno pavón yo siempre los personajes intento encararlo desde desde los miedos de la necesidad no y pavón es un personaje bueno que ha sufrido mucho que está al borde de rebalsar el vaso en cualquier momento que tiene mucho para decir pero como no hay diálogo en su familia no hay posibilidad de hablar hay como un nudo en la garganta todo el tiempo que también por eso es tartamudo por eso habla poco no viene de ahí muchos retos en este personaje hablar poco en una serie donde el frenesí prima donde hay adolescentes energéticos y pavón ahí aguantando esa lengua observando mucho la caracterización física los lentes esa cosa medio interna el acento y la época en un país como colombia que de los 70 tuvo unos momentos muy clave no como afrontas esos retos con los compañeros con los directores es un trabajo colectivo en el fondo julia total bueno al principio no era tartamudo o sea yo me quise complicar la vida dije a este le podemos agregar algo acá y dago propuesta tuya sí 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 dago al fin lo comprobaba había dicho bueno probemos luego en un ensayo y empezó a funcionar pero bueno si era ese reto no el acento más el tartamudo más la época que no se hablaba como ahora obviamente en el colegio no sea no marica la otra época era todo más formal no estaban las redes sociales por supuesto entonces la mente del adolescente era mucho era muy la manera de socializar de llegar lo de carlino mujer pues era totalmente diferente muy lejana tu realidad total y bueno y pavón no le cae a ninguna mujer pero sí fue un reto muy interesante y sobre todo la línea de pensamiento no al no poder hablar tiene que estar todo acá y eso es estar continuamente rosqueando bueno qué estoy pensando qué está pasando ahora estoy en el programa con ustedes los estoy mirando estoy sintiendo que esto hace muchísimo frío así que que se ve acá no es el gran tema de pavón y de a poco va soltando entonces los momentos que habla o que suelta es ese vértigo de hablar no y sí sí es una persona introvertida el introvertido suele ser reflexivo el expresivo prácticamente el como la brecha entre lo que piensa y lo que dice es así y que tú introvertido pues por lo que vamos conociendo no hasta ahora no bueno hasta ahora tengo mis momentos todavía tiene su momento él tiene sus capas también pues yo tengo mis capas van llegando las sorpresas de personas que te quieren mucho que te admiran y esta es la primera y se manifiesta julia atención ahí fue pucha hola mi julie cómo estás espero que estés muy bien nada decirte que te quiero muchísimo que eres un hermano para mí que de verdad que me ha encantado conocerte qué bonito haberte conocido de verdad y poder tener el placer de trabajar contigo espero que la vida nos regale mucho más trabajo juntos y también muchísimos años para poder nos disfrutar que te quiero que eres como mi hermano y te veo prontito que te quiero se desarrolló una hermandad sí 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 lo vi hace dos días y bueno uno para acercarse también los personajes lógicamente intenta lograr un vínculo cercano honesto y en este caso las edades están muy parejas entonces vivimos como en el colegio básicamente o sea yo por momentos sentía que volví al colegio en el set era como tener una doble conciencia decir estoy trabajando pero me voy a divertir para lograr la naturalidad del personaje entonces y sergio igual así que en torazo sergio y todo el elenco en general este este personaje a mí particularmente me llamó la atención porque tenía un contraste muy interesante un opuesto a este personaje estamos viendo a tomás en la serie pálpito un chico también con ciertos vacíos sensibilidad con un sistema familiar disfuncional así es un chico con muchas dudas también sí bueno a diferencia de pavón creo que pavón es un personaje que está a punto de rebalsar el vaso y tomás está rebalsando permanentemente no ya es la exteriorización de todo lo que le pasa al contrario de pavón que está queriendo exteriorizar esto hablamos de padres ausentes hablamos de un tomás que tiene al alcance todo y que está buscando el amor no y lo encuentra en samanta pero si bien se siente como amor nos vamos conectando por los por los vacíos pero somos seres individuales y en este caso tomás se salva por samanta y samanda por tomás también eso creo tú julián eres así de apasionado entregado en el amor cuando estás en una relación de pareja la verdad que sí en principio sí siempre intentando el equilibrio pero creo que sí se invierte la carita pues hay que saber que tiene carita como cuando rive le ganó la final de bernabéu a boca del libertador es la cara mira me acuerdo acabo de agarrar como un don no 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 me acuerdo de esa tarde noche no sé qué pasó yo soy colombiano se deposita se invierte mucho a nivel emocional cuando se encarnan estos personajes se desgasta se llega a confundir a conflictuar un poco la mente de eso le pertenece al personaje o bueno yo tengo algo de eso hay fronteras no sí 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 me pasó de hecho en pálpito 1 como las escenas las grabamos todas juntas porque había varios de los actores que estaban con cobit nos tocaron todas las escenas juntas en la primera temporada y hay escenas de mucha violencia y mucho esfuerzo físico mucho esfuerzo físico y lo que sí se nota es cuando no estás conectando por eso por lo bueno yo intento todo el tiempo intentar conectar con con esa emocionalidad o con ese vacío del del personaje pero bueno es muy intangible todo ese mundo como que uno no sabe cuándo es de uno cuando no hasta que no llegas a tu casa no te das cuenta que terminaste drenado y abre ciertas puertas también y te si te confronta con tal vez situaciones personales también como la cosa también me estoy sintiendo así porque sí sí yo creo que incluso duele a mi papá actuando también a las elecciones no hay volvemos yo me puedo filosófico en un segundo cualquier cosa pero mucha información para estar muy temprano yo creo que las elecciones de las carreras ustedes bueno tendrán sus razones en la actuación también uno elige ser actor por algo en este caso yo creo que la mayoría de los actores son como personas con el alma que se hace un poco más rota y necesitan no puede ser y creo que de lo de mi viejo también lo duele un poco actuando no te das cuenta pues son mecanismos completamente inconscientes pero si uno le presta al personaje el personaje te salva un montón de cosas te salva de terapia total en muchas cosas así termina siendo terapéutico los personajes ya vamos a hablar un poco más en profundidad de tu padre de otros temas pero en este momento mori molano tiene propuesta para el joven julián ya de una vez porque se conocen y en conoce a julián sí así y en este momento no se hace cuánto no tienes un rapidito de la semana pasada yo sé que en vivo en un programa nunca sería un rapidito en un programa nuestra primera vez rapidito de lo que harías por amor que es lo más loco que has hecho por amor hasta el momento yo creo que que animarme a amar eso es lo más loco que he hecho creer en el amor es demasiado sí sí entregar entregar todo entregarlo todo has amado a alguien que sabes que no te corresponde creo que creo que no como que siento que nadie corresponde a nadie en un punto es lo que hablaba antes no como que vamos conectando de alma a alma y y nadie es dueño de nadie entonces no sé si hay correspondencia entonces no lo sé nos vamos poniendo filosóficos dejarías a tus amigos en segundo plano por tu pareja dejarías amistades de que pronto no convengan que tu pareja diga o sea no me cae bien estas de ián estas de ián hay como mensajes subliminales hay un reclamo marica dejarías ahí digo a un amigo no no en principio hay que equilibrar todo de hecho me gusta relacionar mi pareja con mis amigos es lindo que se haga podemos tener nuestros momentos pero también juntar todos que todos se lleven bien exactamente si alguna vez has puesto a tu pareja o una pareja por encima de ti con tal de mantener la relación y seguramente en algún momento si es como ese juego de que uno va entregando vuelve va saliendo se va dando más mismos uno le da más mismos al otro hay momentos de entrega y de recepción creo así que seguramente en algún momento me abandoné seguramente muy bien que estaría dispuesto a dejar de hacer para ser feliz a tu pareja hasta donde cederías con tal de hacer feliz a una pareja hacerse hincha de River porque siempre en una relación hay acuerdos y se ponen límites claro has pensado en eso hasta donde cedo yo por supuesto si siempre cuidando la integridad de cada uno y con un buen diálogo no debería suceder eso o por lo menos si se va del borde después en causarlo los vínculos no son fáciles nunca y aplica para la amistad aplica para la familia entonces si con un buen diálogo en teoría debería poder encarrilarse la situación muy bien me gusta el nivel de madurez en cuanto a las relaciones de Julián le mando un saludo a mi novia en este momento ¿cuál es tu sitio ideal de vacaciones Juli? bueno en este momento es Buenos Aires mi casa digamos ir a la casa ahora son tus vacaciones y claro exactamente al revés y no a cualquier casa sino a la casa de mi mamá y cada cuanto está yendo Juli bueno ahora estuve hace poquito porque estuve grabando allá pero todo lo que pueda estar cerca de mi mamá ese es el objetivo ya vamos a hablar de mamá porque hay que hablar de la tercera pata de esta mesa que es perfil falso ya hablamos de la primera vez de pálpito y ahora perfil falso y otro personaje también con muchas capas con otro grado de sensibilidad, de astucia y definitivamente un alma rota también, hoy hashtag alma rotas hoy va a querer salir pero tranquilo que está el festivo mañana o hoy van a estar todos tristes marica de puertas y te han tocado esta serie de personajes también uno tras otro sí, sí, muy desgastante en un punto y muy enriquecedor por otro lado Inti también, obvio, un alma rota este sí con muchas capas o sea, dijimos Tomás rebalsó el vaso Pavón la está por rebalsar y él ya rebalsó la transpasó cuatro botellas de guaro como que ya está rebalsado y ya está protegido ¿cómo encontraste esa oscuridad de Inti? bueno, evidentemente en algún rincón mío también hay algo de eso y fue muy rápido desde que a mí me llamaron un martes y el jueves ya estaba haciendo el primer ensayo para Perfil Falso con Mauricio y con Felipe ya nos estábamos besando el primero porque bueno, para quien no la vio hay mucho componente sexual, erótico calentonga y ya era como bueno sin pensar y al impulso y bueno, después entender el motor del personaje Inti es lo que decías un astuto y también ya que hablábamos de los espejos antes es como sabe a qué le duele al otro y va directamente ahí para metérselo en todo sentido adentro tiene sentido literal literal también psicología criminal perdón, ¿qué hora es? dale boca dale boca mira, ahí me llama la atención mucho la descripción que haces tú mismo del personaje porque a veces en la vida eso hay que tenerlo y es tener lo que llamamos calle tener calle Julián tuvo calle Julián también se enfrentó al fútbol de barrio a esos lugares oscuros de la calle para adquirir esas capas que son necesarias para sobrevivir en el mundo de hoy también Juli sí, sí aunque no lo crean porque mucha gente me dice no, pero tú en serio con esa carita sí yo andaba descalzo en casa jugando afuera al fútbol con mis amigos del barrio en Citibel que es un pueblito que ya no es tan pueblito ahora está un poco más industrializado pero sí hubo mucha libertad en casa y mucha confianza a la hora de salir de tomar decisiones desde niño yo viajaba a los castings en Buenos Aires que de Citibel hay una hora y media entonces sí, la calle es como un poco la experiencia de la viveza de afuera ¿no? del mundo hostil es como salir del cascarón eso creo que sería la calle es necesaria porque vas por la calle y uno ya va intuyendo y uno va mirando por detrás y uno sabe uy, este más mejor me ha cambiado de acera esa vida es interesante para los jóvenes de hoy mire, tenemos en este momento me confirmo es que hay un personaje que está viendo el programa en este momento ¿quién los está viendo? creo que está en Miami Lionel Messi está viendo el programa es fan de Julián Cerati Lionel mensaje para Julián Cerati hasta ahora buenos días Lío sí, la verdad que un saludo especial a los chicos ¿cómo está querido? yo también soy Lionel un abrazo especial aquí lo estamos viendo con todos los chicos y la verdad que estamos contentos ¿no? y a Julián que está dejando en alto la imagen de los argentinos así que con los chicos les pido un abrazo querido bueno muchas gracias para vos ah, pero Julián también tiene a Messi atención aquí está el Messi el Messi Cerati yo sé que que bueno vos sos un mellizo nunca lo habíamos dicho en ningún lado ah, sos mellizos pero bueno mi hermano se llama Edwin Messi Edwin Messi es colombiano también ah, mira mira y yo llevo que bonito es Bucaramanga es Bucaramanga yo llevo Messi medio que no voy a Buenos Aires entonces también soy Messi la verdad que un abrazo a todos te extrañamos mucho ojalá prontito estemos prontito estemos comiendo un poquito de calentadito ahí con vos cuando quiera venir sería bueno ¿no? combinarlo calentado los frijoles y bueno te extraño un matecito te extraño mucho hermanito de mi vida pero también imitas a sus doces ¿te gusta ese lado? me gusta sí, sí, sí ¿a quién más tenés por ahí? ¿tenés a alguien más? empezó de chiquito en la familia que todas las navidades me hacían imitar a todos en la familia tenía 10 años no sé sí y bueno a veces no tenía ganas pero igual a ver Julián a ver a ver pero sí bueno de acá y en un momento imitaba a Petro pero me parece que no sería muy oportuno sí presidente de Argentina también pero no, tendría que ¿pero cómo sonaría Petro? un pedacito sin meternos mucho en el tema ¿qué desayunó Petro hoy? pregúnte lo que quiera ay, velo, ve pregúnte lo que quiera y yo le digo ah, pero mira es un Petro que vivió en Argentina un tiempo este Petro cuídate George que te puede estar corriendo a la butaca ay, Dios no sé si va a poder salir de acá oye, ve sí, sí dale, muy bien de pequeñito pues ya seguramente la familia veía ese talento ese don que tenías con las imitaciones con ese gran carisma que tienes pero veía un actor en ti lo veían a nivel profesional tu papá Don Luis Don Luis que era un hombre también muy soñador que siempre hasta cuando pudo te apoyó ¿qué decía de ti cuando decidiste ser actor? bueno siempre hubo como mucha libertad en casa nunca hubo una pauta como bueno vos tenés que ser actor pero primero jugaba al fútbol que después tenemos que jugar al fútbol para ver esa parte esa posibilidad la tenías sí, sí, sí ¿posición en el fútbol cuál era? y jugué de 9 porque yo me desarrollé muy rápido entonces era muy alto de chiquito y después me quedé ahí metro 80 más o menos pero ya me empezaron a ganar de 9 entonces me empecé a tirar para atrás y empecé a jugar de 5 ya por los costados pero arrancás de 9 arranqué de 9 sí pero era pequeño entonces le sacaba una cabeza a todos pero siempre hubo lugar para la actuación mi mamá es de esas personas que haga lo que haga siempre va a tener el apoyo ¿no? siempre va a estar ahí así que nunca hubo problema con las decisiones siempre y cuando lo haga con responsabilidad y que me haga feliz porque al final es mi camino ¿no? pero si veo un carisma una cosa sociable una cosa de amigo de grupo muy heredada de don Luis porque él era así era un tipo chévere que era como el centro de las reuniones vivía la vida muy a su manera muy tranquilo ¿no? sí mi papá estuvo bueno falleció cuando yo tenía 18 y era una persona yo creo que si algo lo podría definir que no quisiera definirlo porque lo limitaría un poco pero algo un arista importante de él o un estandarte era la amistad sí era un tipo que daba la vida por sus amigos muchos amigos de todo tipo y bueno eso lo fui como absorbiendo un poco también eso y disfrutar las pequeñas cosas de la vida eso era mi viejo también los pequeñitos vamos a tomarnos un vinito vamos a comer algo eso es simplecito pero ahí en el momento sí algo me pasó justo hablaba el otro día con mi novia porque cuando era más chico que decía bueno a ver si llego a tal lugar ¿qué será la vida ahí? y hoy en día en esta posición me doy cuenta que lo más importante realmente es darle un abrazo a alguien o tener un pequeño momento ¿no? o sea el resto es es chiste como decimos en la mentina disfrutar de todas las experiencias me está gustando me está gustando no solo el destino oye me está gustando como un hijo hay otra sorpresa cuando se mire hay que aclarar después de perfil falso después de perfil falso hablamos mira ella sí que te quiere con el alma y se manifiesta hasta ahora adelante por favor un beso Juli desde aquí desde Argentina hace poquito estuvimos juntos pero bueno su segunda casa es allí Colombia él se siente muy bien allí mucha gente que lo quiere que lo que lo aloja que lo que lo ha acompañado en todos estos proyectos y lo sigue acompañando es es el camino que eligió el ser actor y bueno fue asumiendo todos los desafíos que ese camino va presentando siempre rodeado de gente que lo apoya y bueno un abrazo grande al pueblo colombiano que quiere tanto y que es tan cálido y bueno que también a mí me gusta visitar Colombia y bueno los hijos abren caminos que no me hubiera imaginado gracias muchas gracias te amo mamá Juli ahí ven la filosofada de donde viene ahí lo sentimos esa grandeza espiritual esa mamá que más que mamá es amiga es una mujer genuina que se nota que te apoya en cada paso que da así que además es muy buena consejera así es cuál ha sido el más reciente consejo que te ha dado no sé siempre en casa es como tener esperanza de todo con mi vieja es como que siempre está todo bien uno se llena de estupideces en el afuera pensando que hay algo grave realmente y no hay nada grave en la vida al final estamos un ratito nos vamos a la mierda como que y mi vieja es eso es como sensación de de bienestar de optimismo nada es tan grave al final de todo bien pero hay nostalgia en esa parte final del mensaje también de que el niño no está el bebé ha abierto sus alas y toca aguantar un poco ese chaparrón si yo sé que a ella le duele mucho pero también me deja volar y cuando puede viene para acá así que ya la llevé a Montserrat ya desayuné arepa pasa que le gustó la arepa de chía que le dije la arepa de chía no es arepa no es una arepa es un despropósito exactamente pero porque es que tiene la arepa de chía la arepa es de maíz la arepa es de maíz yo pensando la arepa de chía o sea yo creo que tiene la arepa de chía la arepa de chía la arepa de semillas de chía de semillas de chía exactamente yo otra cosa yo espero que te haya otro nombre no no claro más mujeres importantísimas en la vida de Julián se manifiestan a esta hora hola Juli bueno estoy más que orgullosa de todo el camino que estás viviendo como actor como ser humano hermoso que sos sabes muy bien que aunque seas que no eres más chico desde que naciste me enseñás mucho en esta vida y estoy súper agradecida por eso y deseo que sigas creciendo que sigas teniendo experiencias increíbles como las que tenés en tu corto tiempo de vida que sigas disfrutando de tu pasión más grande que es actuar y que siempre estés rodeado o muy cerquita de ese amor que nos da energía y que es el motor de cada día todo siempre cerquita o lejos físicamente pero nutriendo tu alma y tus momentos deseo también que podamos compartir mucho en esta vida bueno todo mi amor para vos y un abrazo súper grande a la distancia te esperamos te amo ¿por qué te quiebras así Juli al ver a tu hermana? es que se la extraño un montón la verdad sí 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 y también aprendo un montón de de Bali un montón de artista integral ¿no? canta baila actúa además te hizo tío sí es una sensación bien particular sí Bali es completísima en todo sentido también buscando respuestas de la vida todo el tiempo y es una artista hermosísima canta baila toca el piano le das un le das un ladrillo y lo toca también lo hace sonar es tremendo y sí gran consejera también la verdad y que era la otra pregunta perdón es que ya ya nos quedamos inundado de emociones la sola presencia de Valen ya nos tocó el corazón las preguntas vienen después de esto mira su salud hola Julián espero que hoy tengas un día hermoso que todos te traten como vos te lo mereces y espero verte yo también muy prontito porque te extraño un beso grande querido hasta prontito te extrañas Juli les haces falta tu esencia tu sonrisa es parte del paquete ¿no? de la abuela la abuela también sí ella es la que de hecho instaló el arte en la familia es escritora ahora está pasando como unos procesos de de memoria como un poquito delicados pero bueno sigue ahí con esa con ese amor incondicional por la familia ¿y hay más? ¿hay más? ¿hay más? hay un saludo ¿se va a deshidratar este muchacho? le traemos agüita espero que sea de Messi porque ya no puedo más con la lágrima hola Juli acá tu tía madrina te mando un beso enorme y bueno bien sabes que admiro todo tu recorrido profesional cada personaje que que compones en cada serie y en cada propuesta que hay laboral en la que te entusiasmas y te apasionas y bueno lo haces con mucha seriedad con mucha dedicación con profesionalismo y bueno eso vos bien sabes que me hace admirarte en lo que hace a la actuación y bueno bien sabes que te amo más allá de todo un beso enorme y que estés muy bien y nos vemos pronto te amo Lau la tía madrina tía madrina sí mágica la tía mágica le digo yo la madrina mágica ella es mi tía canchera es la que siempre está para el parche la alcahueta total o sea energética tiene 70 veces más energía que yo es una persona que siempre está al pie de la letra preciosa preciosa Lau es es super eso jovial es como siempre con la buena es psicóloga también así que la consultas cuando la consulto cada tanto me consulta a mí ella consulta pero sí 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 es un pilar importantísimo Lau también estás muy bien de energía femenina en tu familia estás muy bien de mujeres mamá la abuelita la hermana la tía manager sobrina manager bueno pues Juli ya te habíamos echado el ojo ahí en la serie habíamos seguido tu talento esa capacidad para neutralizar tu acento para desarrollar personajes profundos pero queremos tenerte aquí cara a cara conocer un poco de tu esencia y la verdad nos ha sorprendido un tipo centrado tranquilo que sabe cómo llevar la vida en el día a día esta es tu casa esta es tu familia Juli bienvenido siempre bueno muchas gracias la pasé muy bien fue un lindo programa de esos que está bueno tocar fibras estuvo lindo esperamos que te haya quedado ahí guardadito en el alma porque si has dejado huellas nosotros qué placer haberte conocido Juli esta es tu casa de ahora en adelante y que sean muchas más tus llegadas a Bravici y hay regalito hay cobijita la primera de muchas más que no sea la última para el frío hay postillito gracias y hay un bravísimo para Julián Serati gracias totales totales gracias